Por cuarta vez, el municipio de Piñas dirigido por el alcalde José Cueva González comenzó a entregar plántulas de café a los pequeños productores en el programa de impulso a la resiembra de cafetales, acto que estuvo presidido por la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo y que contó con la presencia de técnicos de la unidad de gestión ambiental y agricultores. La iniciación de la entrega de plantas de café se desarrolló este martes 8 de octubre a partir de las 10 horas en el vivero municipal ubicado en el Trigal y hasta estos momentos, de acuerdo a la información oficial, la municipalidad ha entregado más de 200.000 plantas de café, incluyendo despulpadoras y otros materiales, así como la asesoría técnica pertinente. Por otra parte, se mantiene un convenio entre el gobierno municipal, el COFENAC y el MAGAC en la denominada cadena del café, programa que hasta estos momentos ha beneficiado a un gran número de pequeños productores tanto del casco urbano como rural de piñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!